¡Hola mis Nikitos y Nikitas! ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanae Kotaru con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country Reto Android capítulo 18 Y la verdad que bueno que ahora vamos a continuar con la serie Porque ahora puedo grabar esto con un mando Porque ahora es compatible con un móvil diferente Y tuve haciendo los niveles de nuevo Y haciendo como corresponde Así es, así que espero que les guste Y eso, entonces ¡Vamos allá! Ya Hoy parece que vamos a respirar bajo el agua Y el nivel va a ser un poco difícil Y si se ven un poquito raros los gráficos es porque Bueno, es porque me gusta Me gusta como se ven los gráficos Entonces, eso Bananita, bananita en el agua Hoy hablando de bananas Ya comieron bananas Porque yo 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 Si Como que yo me tengo enfermo a las bananas Nada, mentira Si me gustan Si me gustan No, si me gustan Si me gustan Y si los matamos a todos los peces Matémoslos a todos ¡Pucha! A ver Si matemos a todos los peces Matémoslos a todos Ahí Mejor ¡Ah! Todavía no Ay Cuidado Si lo hago de esta manera va a funcionar Vamos Me sobró una banana abajo Ahí está Eso Así me gusta No Así no vale Así no vale Ay Un tiburón Sin Hay que tener mucho cuidado aquí Oigo Hay cualquier delfono Delfono Son caletas Son muchos Son 9, 10, 11 Ay Por favor Ya, 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 ya No te distraigas muchas Ay No te distraigas Distraigas Ay que ya me empiezo a grabar ya Hoy te conseño ya Cuidado Te conseño Uy Cuidado, 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 cuidado Uy Tiburones Tiburón 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 Estos no se casan de aparecer Por favor Ya Basta de tiburones Tiburones Basta Basta Por favor No quiero tiburones En mi gameplay Uy Uy Casi toco esa cosa Verdad Verdad que estamos con el reto De no tocar esas cositas No Ahí estaríamos fallando Eso Y lo logramos Y lo logramos Y pasamos el nivel Gente Sí Bueno gente Aquí lo vamos a dejar Y muchas gracias por vernos Y no olviden regalarme un pulgar arriba Para seguir con esta serie Así que Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Para todos Chao Chau 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 Chau